En la ronda clasificatoria del Roland Garros, el tenista boliviano, Hugo de Lien comenzó ganando por 6 a 4 y 6 a 2 al ucraniano, y Lia Marchenko en un encuentro jugado a la madrugada de este lunes en Francia, donde el Tigre Mojeño arranca en búsqueda de encontrar su mejor estado y levantar en alto el nombre del país en el tenis mundial. Para de Lien, este es el primer paso en París, según lo publicado en su página oficial de Facebook, y tras enfrentarse a uno de los tenistas jóvenes con alto nivel y ganar, se quiere seguir soñando para tratar de alcanzar uno de los 16 puestos, pero para ello deberá vencer también al checo Adán Pablasek, con quien disputará el compromiso pactado para este 22 de mayo a las 4 de la mañana, hora boliviana.